Donde sea que voy ella está, dudo que nos puedan separar Nos atraemos como un imán, le di la luz y me juro lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Estás en todos lados como los Star Wars Llevo una foto tuya dentro de mi papa Qué linda te ves si te pones bien napa Todos nos shippean, nos ponen el hashtag Y cómo quieren tenerte lejito de mí Si siempre me la arreglo para verte Y si supieran que está mejor si estoy junto a ti Esos cabrones no querrían joderme Ella es una de la vida Solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste No para los picheas, conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa Porque no lo arreglamos en la habitación Baby Me tienes cuqueo como Gorilla Glow Te envidia que le tengo ese húbalo Quien pudiera estar tan cerca de tu boca y tú Te vas de nuevo como un déjà vu Esperábamos a vernos después de la cool Tipo 7, tipo 8 y vamos pa' los cool Cuando preguntan por nosotros te sentís más cool Yo soy tu churro y juntos somos los Chicago Bulls Ella es una diablo, solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste No para los picheas, conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa Porque no lo arreglamos en la habitación Baby No para los picheas, ni hazte Gracias por ver el video.